Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estamos con la grata compañía de Brenda Cáceres, ella es socia de la empresa Obsequio con K y nos viene a contar que hace un año aproximadamente crearon junto con su socia esta empresa para vender obsequios por internet, pero para personas muy ocupadas que no tienen tiempo y deciden esto y han creado, se dice esta primera galería virtual de compras. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Clorinda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de estar acá contigo para contarte un poco nuestra página web, porque ahora que se acerca la época navideña, ¿no? Donde la gente anda full con el tráfico y tiene que comprar, ¿no? Que no quiere esto, un martirio a veces ir a comprar, ¿no? ¿Cierto? Sí, no, definitivamente tú sabes que en diciembre el tráfico se pone espantoso, uno tiene múltiples ocupaciones, Más trabajo del usual, y no tienes tiempo de ir a comprar a una tienda, a una tienda de departamento, entonces lo que nosotros estamos planteando es solucionar este tema para todas las personas que trabajan bastante y que quieren comprar un regalo para Navidad, simplemente entran a nuestra página web y nosotros nos encargamos de todo. Sí, entonces, ¿qué? ¿Das las características del regalo? ¿Lo encuentras allí? ¿Cómo haces? Cuéntanos un poco. Mira, nuestra página web que es www.obsequio.pe, es una galería virtual donde las personas pueden encontrar toda una relación de regalos, ¿no? Tenemos cosas de cuero, de acrílico, regalos para matrimonio, tenemos juguetes, scooters, bicicletas para los chicos, una serie de productos diferentes que normalmente no encuentras en una tienda de departamento o en una tienda, un supermercado, ¿no? La idea es ofrecer productos diferentes. Entonces las personas entran a esta página web, escogen sus productos, nos hacen un pedido y nosotros lo despachamos a la casa de la persona o a donde lo quieran enviar, ¿no? Perfecto, muy bien. Y tus picos de ventas, bueno, se supone que son diciembre, pero a lo largo del año, ¿qué haces? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nosotros en verdad tenemos un año en el mercado, lanzamos la página web en noviembre del año pasado y hemos tenido varios picos de venta, ¿no? Uno definitivamente se fue en Navidad el año pasado, luego en el Día de la Madre, San Valentín, el Día del Padre, aunque no lo creas, también en 28 de julio por las gratificaciones. La gente se autorregala. La gente se autorregala. Lo dice en una encuesta que dice que hay un alto porcentaje de peruanos que el 58% de los limeños se van a autorregalar en Navidad. Era impresionante, sí, ¿no? Y el 28 de julio muchísima gente nos escribía, tú sabes que ahora el tema de las redes sociales y el Facebook tiene una penetración de más del 80%, entonces es una penetración altísima y por ahí nosotros recibimos mucha retroalimentación, ¿no? Entonces en el Facebook mucha gente nos ponía, chicas, quiero regalarme lo que no he podido, quiero este producto que me encantó y que me gustó muchísimo, me lo voy a comprar para mí, ¿no? Entonces en julio tuvimos un pico alto de ventas que nos alegró bastante y bueno, ahora que viene la campaña navideña, ¿no? En un primer año, ¿cuánto han crecido tus ventas? Mira, bueno, definitivamente hemos logrado ya recuperar nuestra inversión en este año y hemos multiplicado las ventas muchísimo, ¿no? O sea, del año pasado que teníamos, para que te des una idea, 500 personas en el Facebook, ahora tenemos 5.000 personas en el Facebook, 5.000 fans que nos siguen y que nos acompañan, ¿no? Y las ventas se han quintuplicado, ¿no? Así es. ¿Y cómo haces para mantener a tus fans? Bueno, definitivamente... ¿Los consejos? ¿Cómo alimentas tus hijos? Nosotros les damos consejos, todo el tiempo estamos lanzando novedades. Una cosa que hemos detectado es que a la gente le gusta tener muchas novedades. En todo lo que son regalos, les gusta regalar una cosa, luego regalar otra. Entonces, nosotros el año pasado, cuando lanzamos la página web en noviembre, comenzamos con 10 proveedores. Ahora tenemos más de 22 proveedores que nos acompañan. Entonces, hemos ido incorporando a lo largo de todo el año novedades para que la gente sepa que en Obsequio pueden encontrar todo tipo de regalos, ¿no? ¿Cómo seleccionabas esos proveedores o cómo los convocabas en este caso o ellos te buscaban? ¿Cuál es la mecánica? Cuando comenzamos el negocio, sabíamos con Ornela, que es mi socia, que la gente en el Perú y en Lima no tiene mucha confianza para comprar por Internet. Así es. O sea, todavía la compra por Internet tiene una penetración del 4%, que es una penetración bastante baja, a pesar de que la penetración del Facebook o del Internet es bien alta, ¿no? Así es. Entonces dijimos, tenemos que buscar proveedores que ya sean conocidos en el mercado, que sean proveedores de confianza, para que la gente se anime a comprar por Internet. sepa que el álbum de fotos que están recibiendo, el marco de plata o la champañera de acrílico, son productos de calidad y que lo que van a recibir es exactamente lo mismo que están mirando, ¿no? En el catálogo. Exactamente. Entonces, cuando hicimos la primera selección, buscamos diferentes proveedores que ya tuvieran un respeto y un reconocimiento en el mercado. Y eso definitivamente se tradujo en la confianza de la gente, ¿no? En que la gente nos ha comprado ya bastantes veces. Y luego, sí hemos buscado nuevos proveedores, un poco, como te comentaba, de acuerdo a la retroalimentación que hemos recibido del Facebook, ¿no? Así es. La gente nos solicitaba diferentes productos y esos hemos buscado, ¿no? Ajá, así es. Ahora, ¿tienes nuevos usuarios permanentemente? ¿Son los mismos que regresan? No, todo el tiempo tenemos nuevos usuarios. Nuevos usuarios. Todo el tiempo tenemos nuevos usuarios. O sea, definitivamente el tema de la compra por el Facebook, lo que estamos buscando nosotros es generar un álbum. Porque la gente compra normalmente en el supermercado o en la tienda de departamento, pero no hay un hábito para comprar en internet. Entonces, sí, definitivamente nosotros apuntamos a generar un hábito, pero adicionalmente incorporar nuevas personas para que compren internet, ¿no? Ahora, si una persona decide hacer una compra a través de ustedes, ¿en cuánto tiempo recibe? Bueno, primero la forma de pago. Coméntanos esto. Y luego, ¿en cuánto tiempo lo recibe? Y si cobran por el envío. Ya, mira. Nosotros tenemos dos formas de vender, ¿no? Una forma es la página web. La gente entra a la página web, selecciona el producto y ahí la persona puede escoger si quiere comprar vía transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. Nosotros trabajamos con Tool Checkout, que es una empresa americana que hace que todo el proceso de pago sea encriptado. Entonces, eso le da mucha seguridad al cliente, ¿no? Ok, eso es muy bueno. Sí. Y la otra forma de comprar es a través del Facebook, que también mucha gente entra al Facebook, entra a los álbumes de fotos, usa el Facebook como catálogo y luego nos mandan un correo a pedidos arroba obsequio punto P. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, claro. Pedidos arroba obsequio con K punto P. Nos mandan un correo solicitándonos qué es lo que desean. En ese caso, nosotros le pasamos la cuenta con la transferencia bancaria, ellos nos hacen el depósito y nosotros todos los pedidos los despachamos al día siguiente de la compra. Esa también es una... Es muy bueno avisar eso. Sí, esa es una diferencia porque normalmente las páginas web que son de venta son portales que hacen contactos con diferentes proveedores. Entonces, la entrega del producto es una semana después de la compra porque el proveedor, digamos, a la página web tiene que contactar a los proveedores para ver si tienen el stock y poder hacer el despacho. Y eso era algo que nosotros queríamos diferenciarnos porque ya en el mercado había varias páginas web, pero ¿cuál era el problema? Que el cliente compraba y la página web consultaba al proveedor y el proveedor no tenía en stock. Entonces, se generaba un malestar. Entonces, lo que nosotros garantizamos es que todos los productos que están en la web, nosotros tenemos en stock y lo vas a recibir el día siguiente. Y también la otra diferencia es que las demás páginas web que existen en el mercado muchas veces son para comprar productos para uno. En cambio, como lo nuestro es un regalo, tú el regalo no lo compras con una semana de anticipación. El regalo lo compras para mañana, para el momento. Entonces, necesitas que te lo puedan enviar automáticamente, lo más rápido posible. ¿Qué planes tienen? Mira, definitivamente queremos crecer bastante lo que es provincias. Ya hemos tenido bastantes pedidos de provincias y vemos que es una oportunidad porque definitivamente en provincias no hay tantas tiendas que vendan este tipo de productos. Entonces, por un lado queremos crecer en provincias. Por otro lado, también queremos reforzar nuestra posición en los peruanos que viven en el extranjero y que quieren hacer un regalo especial y diferente a sus familias que están acá en el Perú. Y tercero... Pero eso debe ser más fácil, ¿no? Porque simplemente depositan y ya, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de provincias el tema va a ser el envío, que va a tardar un poco más. Tarda unos días más, pero nosotros trabajamos con un courier que en tres días te lleva el producto, ¿no? Entonces, en esos dos puntos es lo que queremos trabajar el próximo año. Perfecto. Muy bien, Brenda. Gracias por habernos acompañado. Felicitaciones por este primer año y que vengan muchos más. Muchas gracias, Clorinda. Queremos invitarte a ti y a todas las mujeres y hombres que están full en el trabajo y que no tienen tiempo de realizar sus compras navideñas, que entren a nuestra página web www.obsequio.pe, que compren sus regalos y tengan cosas lindas y originales en nuestra Navidad. Con descuento. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias. Un abrazo, cuídense. Una pausa. Gracias.